¡Suscríbete! 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 ¡Aplausos! Siempre obtenía victoria. Hoy, hoy, esta dos fuerzas que apoyan al candidato de Medina, con esta administración garantiza el lujo. Se les hizo otro, con más del 15% el 16 de julio de nuestro candidato. ¡Aplausos! 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 ¡Viva la fuerza! ¡Están en el tiempo! ¡Viva la fuerza! ¡Se miro al centro! ¡Sin miro al centro! ¡Viva la fuerza! ¡Y si miro al tierra! y de una fuerza en la victoria victoria compañeros compañeros compañeras esta noche quiero sentir mi palabra para decir a todos ustedes que penoso lo tengo que decir o no puedo ni garganta no aguanta nada quiero referirme a nuestros regidores a nuestros diputados a nuestros cívicos y a nuestros senadores a nivel nacional nos estamos de cacarando en mi propuesta de campaña cuando fui candidato a creador dije muchas veces esta palabra que 20% de mis salarios lo iba a enviar a pequeña obra a los barrios para que los compañeros que viven en ellos se sientan contentos porque se parten todos los partidos esto ellos que es que hay La idea será regalo, se la regalo compañeros, la base está esperando esa idea y te verán que el profesor Bosch y el país se podrán acadecer. El profesor Juan Bosch, histórico líder de los dos partidos más grandes de nuestro país, creó un lema, un lema maravilloso que le llega a conocer el pueblo. Se mira contigo, va a servir el pueblo. Pero yo, yo esta noche digo, qué penoso, ay, 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 nuevo compañero, ni le sirve el pueblo, ni le sirve el pueblo. ¡Aplausos! Compañeros, quiero decirle a todos, que el compañero, el mío querido, necesitará regocijado, sin todos ustedes, al seguimiento, y también el país y el partido. ¡Aplausos! 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 Gracias.